Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por estar aquí. Quiero saludar a un montón de gente que veo por ahí, que son amigos, colegas, compañeros de un montón de historias. Todo mundo, hola. Marajo, 20 hola. Fábima, hola. Eva, hola. Un montón de gente. Gracias por venir. Bueno, tampoco, esto no quiero que sea demasiado oficioso ni oficial ni nada de esto. Es simplemente una apuesta en valor inicial del proyecto que estamos desarrollando. Yo me llamo Álvaro, pertenezco, soy socio de una consultoría cultural que se llama Facendo, Estrategias Culturales, y nosotros nos dedicamos, bueno, lo puedo decir en forma de visión de empresa, nos dedicamos al desarrollo del territorio y a la construcción de una marca, a la construcción de marcas culturales, de identidad cultural, a través de tres líneas de trabajo. Desarrollo de proyectos, de cooperación, proyectos de emprendimiento cultural, proyectos de creación de tejido de industrias culturales. Una segunda pata, muy centrada en el mundo de la comunicación y el marketing cultural, dotamos a nuestros propios proyectos y a nuestros clientes de una arquitectura cultural que le permite obtener mayores niveles de rentabilidad, ya sea en empresa cultural, o sea en hoteles, sean productos gastroalimentarios, cualquier tipo de producto. Y en tercer lugar hacemos formación, damos mucha formación en relación a temas de innovación, a temas de gestión del cambio, a design thinking, a temas relacionados con pasar de ser empresas recurrentes a ser empresas inteligentes. Recurrentes, entiéndose, como empresas tradicionales, muy piramidales, con unas estructuras muy rígidas, muy compartimentadas, y pasar a ser estructuras inteligentes, estructuras en donde digamos que la espina dorsal de ese tipo de organizaciones es habitualmente la comunicación, el conocimiento, la gestión de ese conocimiento, y herramientas, fórmulas y estrategias para que todo el mundo tenga una fluidez en los contenidos que tiene. Y bueno, quiero presentar el proyecto, uno de los proyectos propios que estamos trabajando ahora mismo en la empresa, tenemos dos, Sevilla Castro Ciudad y Museanet. Museanet va a ser una plataforma de gestión integral de espacios culturales, en donde aunamos varias capas de trabajo, gestión de espacios culturales, comunicación en espacios culturales y marketing en espacios culturales. Espero que tenga tiempo en otro momento de presentar Museanet. Y ahora presentamos el proyecto de Sevilla Castro Ciudad. Sevilla Castro Ciudad pretende ser una plataforma de conocimiento y de innovación en torno al patrimonio gastronómico de la ciudad. Entiéndanse gastronomía no solamente como espacios donde se come y se bebe, sino también entiéndanse artículos gastroalimentarios, productos gastroalimentarios, iniciativas gastroalimentarias que hay en la ciudad y cada vez están surgiendo con más fuerza. Antes hablaba con los amigos de Barajas 20 acerca de lo que nos está ocurriendo en Andalucía. Y es que de espiñapero para arriba se nos están devorando, literalmente hablando. Nos devoran los grandes profesionales del mundo vasco, nos devoran los grandes profesionales del mundo catalán, sencillamente porque no ponemos en valor lo que tenemos en casa. No es por otras circunstancias. Nuestros productos son habitualmente de mucha mayor calidad. Nuestros profesionales no dejan de ser mejores o peores que están en otros territorios. Pero no sabemos generar identidad, no sabemos generar marca dentro del universo gastronómico y gastroalimentario que tenemos en Andalucía. Sin mal dejo, en Italia se vende un aceite que está hecho a 100 kilómetros de aquí y se vende con marca italiana. En Italia se venden unos piñones fantásticos, carísimos, y están cosechados a menos de 50 kilómetros de aquí. Y en Valencia se venden unas manajas muy buenas y se cosechan a menos de 20 kilómetros de aquí. Es una pena, pero es la realidad. Nuestra empresa y nuestros proyectos van en torno a la creación de esa estructura que permita la puesta en valor de todos esos productos y colocarlos en el mercado con una identidad. Y además añadir no solamente la identidad de marca, sino añadir la identidad del territorio. Es decir, un aceite o antes que en una fábrica de picos, un pico no es solamente un trócito de pan que se come alguien. Tiene un recorrido cultural muy importante en ese territorio, igual que el aceite, igual que el vino, igual que cualquier producto por mínimo que sea. Hace poco fui a una fábrica de corchos de Cádiz y tenían una máquina alemana de 1905. Estaba metida un garaje arrumbado ahí, llena de polvo. Y no se me daban cuenta de que tenían un patrimonio industrial impresionante. En eso consiste también un poco Sevilla-Gastro-Ciudad. Han ido pasando las diapositivas y bueno, porque no quería hablar mucho de ellas porque están ahí y las tenemos en nuestra página web. Las podéis consultar cuando queráis. Facendo.net barra gastro-ciudad.pdf. Ahí podéis encontrar toda la formulación de este proyecto. Es un proyecto que pretende ser un centro de interpretación de la gastronomía, un lugar online y un lugar offline, donde se den cita profesionales del sector turístico, profesionales del sector gastronómico, profesionales del sector gastroalimentario y sobre todo visitantes y ciudadanos. Es un proyecto que tiene una vocación turística entendida de una forma muy transversal. Para mí, la persona que sale de su casa aquí al lado sigue siendo un turista. Es un turista. Y lo debo considerar como tal. Y para que esa fórmula funcione bien, al que viene de fuera lo tengo que considerar como un ciudadano de la fuerte ciudad. De forma que esa hibridación entre ciudadano y turista se convierte en una única masa de personas que están yendo de un sitio a otro y que están visitando la ciudad con unos intereses totalmente distintos. Hay un boom ahora de lo gastro, de lo gastroalimentario, de la gastronomía. Un boom que lo que significa es simplemente que nos estamos dando cuenta de que en Andalucía, en Sevilla concretamente, no podemos vivir únicamente de un sector cultural patrimonial, sino que están surgiendo muchos sectores culturales alrededor del patrimonio que deben ser puestos en valor y que deben ser igualmente tratados para el turista. También hace poco hablaba con un experto en temas de turismo y me decía, mira, el modelo turístico que hay en Andalucía, en Sevilla ahora mismo, no es ni de visitar iglesias, ni de visitar catedrales, ni alcazas. No. El modelo es el siguiente. Me lo describió con un target totalmente identificado. Chica de 22 años que coge un avión de bajo coste en Barcelona, llega a Sevilla a las 9 de la mañana, está de 9 de la mañana a 2 de la madrugada comiendo y bebiendo en el centro de Sevilla y disfrutando del sol, de la gente, de la calle, que a las 2 de la madrugada coge su vuelo y se vuelve de nuevo a Barcelona. Ese es el perfil identificado por el turismo, por el mundo turístico en Sevilla. Y a esa gente hay que ofrecerle calidad porque cada vez hay más gente trabajando en el mundo de la economía que son profesionales del sector, pero también vienen de fuera del sector. Están ahí como, bueno, pasa lo que ha pasado en Cultura en los últimos 5 o 6 años, ¿no? Hubo un boom de industrias culturales, de empresas, porque todo el mundo se creía que en Cultura había mucho dinero y que se podía vivir de eso y que era muy bonito hacer Cultura, ¿no? Y con la crisis lo que ha pasado es que, bueno, ha habido un gran recorte de cabeza por todas partes, afortunadamente, pero no por nada, sino porque la riqueza también viene dada por la calidad, no por la cantidad en algunas ocasiones. En el mundo de la gastronomía está pasando lo mismo, hay un boom gastronómico muy importante en la ciudad y, bueno, ya se han acabado las diapositivas, si acaso lo ha problemado por el bucle, ¿eh? No sé cuánto tiempo me queda. Si se han acabado, lo ha acabado, pero vale. Y bueno, ese boom lo que está haciendo es que están entrando en el mismo saco muchísima gente y, en definitiva, lo que pretende sería la gastronomía es crear una marca gastronómica en la ciudad. No decir quién vale y quién no vale, sino generar una plataforma de colaboración, una plataforma comunicativa, de cooperación, en donde estén todos, pero que al mismo tiempo de estar todos se genere una capacidad de crítica mucho mayor. No se trata de generar un sello de calidad a que digas tú si vales y tú no vales, no. Se trata de crear un sistema participativo, orientado, evidentemente, a herramientas muy innovadoras en comunicación que van a permitir que la gente decida, el público decida, todo el mundo decida quién está haciendo las cosas bien y quién no está haciendo las cosas tan bien y debería ponerse las pilas. Aquí en Sevilla pasa mucho eso. Yo me encuentro grandes espacios gastronómicos con los suelos llenos de basura, con unos bares fantásticos pero muy mal llevados y, en cambio, me encuentro espacios gastronómicos muy, muy, muy de diseño que vendemos auténtica basura. Eso le pasa a mucha gente. De hecho, yo tengo ya una lista en mi casa donde no entro más, además lo digo. Aquí no entro más. Y me han podido vender lo más grande del mundo, ¿no? No es el caso de Baraja 20 ni mucho menos, ¿eh? No, no, no. Baraja 20 es de los casos, de los muchos casos también en Andalucía porque no, evidentemente, lo que estoy dando en una realidad, que están llevados por auténticos profesionales del sector y que ofrecen calidad en todos los sentidos, ¿no? Y hemos estado hablando antes del tema y, bueno, estamos muy de acuerdo con muchas cosas, ¿no? Os invito a que visitéis la página, visitéis... También estamos en redes sociales, tenemos un blog, sevillagastrociudad.com, tenemos una página en Facebook, sevillagastrociudad, sevillagastrociudad, y un Twitter, svqgastrociudad, porque no nos permitían poner sevillagastrociudad demasiado largo, se nos quedaba sevillagastrociud, y ya, esto se ha parecido un poco raro. Pareciamos catalanes, que no está mal tan pocos, un poco catalanes en los tiempos de coro. Entonces, bueno, os invito a que participéis, que lo veáis, que le echéis un vistazo. Evidentemente, es una plataforma totalmente abierta, porque la persona puede venir a contarnos un montón de cosas y, en breve, espero que estemos ya posicionados y situados en algún espacio de Sevilla, en donde podáis visitarnos y podamos ofreceros cosas a todos vosotros. Y, bueno, ya está. Espero que os interese un poco y a quien quiera saber más sobre el tema, pues ahora le comento después, cuando en los convenios de la GACEA termine también la exposición. Pues nada, muchas gracias.